¡Adiós! 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 Me dijo que era gitana y le dije, oye, casi tú aquí, con lágrimas en los ojos, me dijo como la canción, cuando salí de Cuba, ay, deje mi vida, ay, deje mi amor, cuando salí de Cuba, ay, deje encerrado. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué va a onlar, qué va a onlar, ahora, con un poco de aquí, con un poco de aquí, con un poco de here, con un poco de aquí, con un poco de aquí... ¡Gracias!